y continuamos con más información vamos a establecer comunicación con la periodista Lourdes Arana quien nos tiene los detalles acerca de un hecho armado reportado en la zona 16 lamentablemente se reporta una persona fallecida y la otra persona herida adelante Lourdes te escuchamos así es que se tiene una actualización acerca del ataque armado ocurrido en el redondel de Canajuyú esto en zona 16 se ha informado por parte de bomberos municipales que es una persona de aproximadamente 50 años de sexo masculino quien ha quedado muerto dentro del vehículo color rojo en este caso también se señaló de que el acompañante en este caso el copiloto es un hombre de aproximadamente 30 años de edad que fue trasladado al X719 esto luego de que fueran atacados por motivos desconocidos por personas que se presume viajaban en una motocicleta en este caso ya se realizan las investigaciones correspondientes además el ministerio público llegará al lugar para poder iniciar con los veritajes correspondientes y también poder identificar a las víctimas ya que hasta el momento no se tiene el nombre de estas dos personas recordemos que el cuerpo de bomberos municipales informó de que una persona de sexo masculino de 50 años quedó tendido en el lado del conductor y otra persona de aproximadamente 30 años fue trasladado con heridas de gravedad al centro asistencial esta es parte de la información que tengo el momento yo retorno a estudios centrales lo urdes arana muchísimas gracias por la información ya tenía usted los detalles acerca de este hecho armado reportado en la zona 16 donde lamentablemente deja a una persona fallecida de aproximadamente 50 años y la otra herida de 30 años 6 y y y y y y